Vamos a hablar unos minutos con el Ministro de Salud Bonaerense, Nicolás Kreplak, porque está habilitada la vacunación de chicos, de chicos chiquitos. Y algunos te dicen, pero ¿no era que el COVID es una enfermedad que le da solo a los grandes? ¿Y que los chiquitos no le afectan nada? ¿Y por qué vamos a vacunar ahora a los chicos chiquitos? Así que eso se lo trasladamos a Nicolás Kreplak, que está en línea. Buenas noches, Nicolás, hola, ¿cómo estás? Aquí Anita y tú, ni te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien. ¿Qué hacemos? ¿Vacunamos a los chicos chiquitos? Sí, completamente. Completamente. Sí, nos faltaba ese grupo nomás, porque de seis meses hasta los tres años era el único grupo que no había podido recibir una vacuna. Porque los que tienen menos de seis meses están protegidos con la inmunización pasiva de la madre, de la enfermedad materna. Pero los mayores, a partir de los seis meses empieza a desarrollarse el sistema inmune, y por eso es que las vacunas se empiezan a dar en ese momento. Y nosotros tenemos, entre el grupo de los seis meses y los tres años, todavía el único grupo que estaba no protegido por ánculas. Hemos visto que las personas todas, por supuesto más graves en los más grandes, pero también en los más chicos, hay una diferencia entre los vacunados y los no vacunados. Está publicado en diversas revistas, de hecho la provincia ha participado en varias publicaciones, la última revista en la provincia, en grande, donde se demostró la eficacia de la vacunación de tres años en adelante. Y nos faltaba este grupo donde vemos que a medida que fue cayendo la internación en el resto de la población, empezó a aumentar el porcentaje de los más chiquititos por quienes no estaban vacunados. Así que ahora ya tenemos la inscripción habilitada en la provincia, tenemos más de 20.000 chicos que ya se han inscrito, y mañana empezamos a dar los turnos para poder vacunarlos. Y de paso aprovechamos y vamos a vacunar, en la vacunación es habitual, donde se vacunan en el calendario nacional de vacunación, porque así aprovechamos y cuando llevan a un chico a vacunarse o a la chica, se puede revisar el carnet de al resto de vacunas, que también bajó un poco el porcentaje de cobertura y necesito recuperar. O sea que cuando un papá lleva a un nene, le decís, ¿trajiste el carnet? Y ves si también vacunas al padre, o a la madre, digamos. Al padre o la madre, pero también al chico, a ver si le falta la vacuna de la... Ah, otras vacunas. Claro, entonces lo llevamos a los vacunateros, están todas las vacunas, y lo llevamos y concretamos todo el esquema de vacunación. Entiendo. Yo ya me di la quinta dosis hace unos días, ¿por qué me habían aplicado Sinopharm? Claro. Solo el grupo de los que empezaron con Sinopharm mayores de 50 años, o los que tienen algún enfermedad que produce inmunocompromiso, tuvieron que tener tres dosis para empezar el esquema en vez de dos. Entonces, son dos refuerzos, tiene que evitar una quinta. Ese es el único grupo. El resto, no hay quintas. Y no hay quintas porque se ha visto que la eficacia con las cuatro sigue muy alta y que una más no nos ayuda. Así que, por el momento, no es necesario en el resto de la población dar una dosis extra, aún a pesar de que pase el tiempo. Sigue muy alta en la defensa. ¿Y en el mundo está pasando eso también? Es decir, que llegan a la conclusión que con cuatro dosis, digamos, con dos dosis y dos refuerzos, digamos, uno está bien, uno está inmune, ¿o no? Sí. Sí, en el mundo se ha visto eso. Lo que se vio con la aparición de la Omicron, recordemos que desde el primer año pasado lo que circula es todo Omicron. Ya son subvariantes de la Omicron, pero son muy distintas al resto, la Delta, la Manaus. Bueno, cuando apareció la Omicron se vio que un solo refuerzo, si bien aumenta mucho la eficacia, no es en todo suficiente y un segundo refuerzo ayudó. Pero en todo el mundo se ha visto que no es necesario más que un segundo refuerzo. Y seguimos en todo el mundo con esta misma línea. También viendo la eficacia con el paso de opción por las nuevas variantes, que si bien ahora tenemos de vuelta un aumento en los casos, lo que podemos decir una quinta ola de dos subvariantes de la Omicron, que nos llaman B a 4 y B a 5, lo que está pasando en todo el mundo en simultáneo, por suerte nosotros no estamos viendo un aumento importante en las contaminaciones y en los fallecimientos. Pero nosotros, por ejemplo, Nicolás, tuvimos 71 fallecidos en la semana que pasó, que son 10 por día. Hemos tenido días de 500 nosotros. Tenemos días de 10 ahora de promedio, lo cual se debe a la vacunación esencialmente. Sí, sí, sin duda. Lo que estamos viendo es, bueno, hay mucho más riesgo en las personas no vacunadas que en las vacunadas, son muy pocos las no vacunadas, pero son las que tienen los más riesgos, cerca de 20 veces más que la no vacunada. Y lo que sucede muchas veces con estos que todavía encontramos que se internan con coronavirus o que algunos fallecen, algunos es por coronavirus, pero muy, muy poco. La mayor parte de los casos son personas con enfermedades preexistentes, que están con enfermedades graves, y que en ese contexto también tienen coronavirus. Pero no es, en muchos de los casos, no hace coronavirus una enfermedad grave que se veía antes debido a la vacuna. Así que la vacunación realmente ha producido un cambio absoluto en la evolución de esta pandemia, y nos permite ahora, aún a pesar de estar circulando nuevas variantes, y que hay de vuelta en los momentos de los casos, tener prácticamente ninguna restricción de una vida... Repitámosle entonces a la gente, se pueden inscribir, se pueden inscribir a los chicos de 6 meses a... Sí, los chicos de 6 meses en adelante, pero de los 6 meses hasta los 3 años, ahora le vamos a dar vacunas con turno. También lo que se agrega, que es un dato que nos dije, nosotros estamos con terceras dosis, o sea, con una dosis de refuerzo, los chicos que tienen de 3 a 18 años, pero los que tienen 3 y 4 años no podían vacunar, porque la vacuna que había hasta ahora, que habíamos usado primero en la Ciudad Farm, pero después fue la que teníamos en Pfizer y en Moderna, está aprobada por mayores de 5. Así que, con esto, esta vacuna que lleva ahora, está la vacuna, primera y segunda dosis, para los chicos de 6 meses, hasta los 3 años, y la tercera dosis para los 3 y 4 años. Se pueden inscribir en Vacunate Buenos Aires, o en la aplicación Vacunate PVA, y le vamos a dar el turno nosotros. A todos los demás de 3 años en adelante, sigue vigente la vacuna libre y federal, es decir, cualquiera de las cerdas, lo que sea vacunatorio, puede vacunarse, no importa qué jurisdicción sea, y solo en el año pasado, los 4 meses de la última dosis que había recibido. Muchísimas gracias, Nicolás. Por favor, a ustedes, hasta luego. Nicolás Kreplak, Ministro de Salud.